A reír, a reír Y de mariquitas También de cancosos Charros y pasotas A reír, a reír Con los chistes de Arevalo A reír, a reír Con su buen humor Con su buen humor Con su buen humor ¡Arévalo! Una mariquita que llega al médico Dice, oiga doctor, tengo una cosa rarísima No sé lo que me pasa, pero no me huelen los pedos Dice, como dice usted Dice, que sí, que no me huelen los pedos Dice, pero bueno, usted come cosas fuertes Como judía Y dice, sí, y eso es lo raro No sé lo que me pasa, pero Es una cosa rarísima Combo potajes de garbanzo Todas esas comidas fuertes Me tienen coleg Y nada Dice, bueno, pues sí, que es raro, de verdad Dice, ¿tiene usted facilidad para tirarse uno ahora? Dice, sí, mira ahora mismo Se lo tengo que operar ahora mismo Dice, del culo Dice, no, de la nariz Una mariquita que se encuentra en un bar con otra mariquita Dice, oye, tengo un disgusto de miedo Tú sabes que tengo un piso Se lo tengo alquilado La mariquita está la caña mona Que es un bicho Es un bicho Dice, pero ¿qué te pasa con ella? Dice, ay, que me debe seis meses de alquiler Y no hay forma de cobrarla Mira, subo por las escaleras Nada más me oye y ya está grito perdido Y me quiere pegar Me tiró la sartén Me lo tira todo Tú sabes, un escándalo Y una cosa de miedo Que no hay forma Seis meses me debe Y no es eso lo malo Lo malo es que ahora le tengo que subir el alquiler A ver cómo se lo digo Se dice, mira, ¿yo sabe cómo lo haría? Me iría a la calle La grito se lo diría Para que se asomara al balcón Y que se enterara a toda la gente Se dice, mira, buena idea Como no hay maceta ni nada No me podrá tirar nada Ahora verá Se va la mariquita y dice ¡Cañamona! Aquella hace así Abre las puertas del balcón ¿De qué quiere? Se mira que no tengo más remedio Que subirte 40 duros Y dice, no te molestes Que lo bajo yo por ello Una mariquita que iba por la playa Iba diciendo Mira, una pulga inglesa Una pulga inglesa Una pulga inglesa Hace así un mariquita Y dice, ay, déjame que la vea Y dice, mira Hace así, abre la mano Y dice, ay, qué bonita es Qué colores Y dice, ay, ¿y tú cómo sabes Que es inglesa? ¿Qué coño me la acabo de sacar De la ingles? Una mariquita que entró A una farmacia Y dice, ay, por favor El farmacéutico Deme una caja de esas De pastillas para la tos Y otra caja de frivolidades Y dice, ¿qué dice usted? Frivolidades Y dice, sí, supositorios, coño Dos andaluces Que están reunidos En un bar De estos de chicas De estas barras americanas Y uno de ellos era De los que se las daban de listo Y el otro era un poquito más Más casero De estos que no salen muchos Y el otro estaba vacilando con él Le decía a la chica Este no sabe de nada No se entera No sale de casa Ni nada Está muy atrasado Y ahora mismo le hago Unas preguntas Y no sabe ni quién es A ver, ¿tú sabes quién es Cártez? Pues, hombre, pues Ahora mismo no Me suena, pero no Tú lo ves Y es que no tiene de verdad Agricultura Ni tiene nada No sale Está todo el día Metido en casa Y no lo vas a ver ¿Tú sabes quién es ¿Tú sabes quién es Jomini? Pues, ahora mismo yo no Caso que Pero no, no Tú lo ves No te digo yo Hay que ver Cómo está este De atrasado ¿Tú sabes quién es Beleriandji Cárdenas Tien? O su Ese menos todavía Con él Tú no sabes de nada, hombre Tú lo que tienes que hacer Es salir como yo Que viajo Y voy por ahí Me entero de las cosas Tienes que hacer eso Porque de verdad Estás muy atrasado Y si tú eres muy listo ¿No? Tú eres muy listo Tú lo sabes todo ¿A que no sabes quién es el Pepeyo? Y si hombre Pues el Pepeyo Bueno, ese nombre No, la verdad es que no La verdad es que no Y si pues el Pepeyo Que se folla tu mujer Cuando tú estás por ahí De viaje arreglando las cosas Un travesti Que había quedado Tan bien operado Se había cortado También la parte de abajo Se había quedado Talmente una mujer El travesti este Se había quedado tan bien Que se casó con un hombre Y a los nueve meses Tuvo un niño Las mariquitas Que siempre van En busca de las noticias Se van a la clínica A donde estaba ella En la cama Y se hay que ver Primer travesti La historia Que ha tenido un niño Se fue así Para que os enteréis Que lo que tenéis Mucha rabia Me han operado en Alemania Que da tan bien Que he podido tener Hasta un niño No te crees que ha sido fácil Porque me han hecho Hasta la cesárea Podemos ver al niño Y dice Pues claro Espera que me ponga El patino y las zapatillas Se van por el pasillo De la clínica La mariquita Venía a ver A qué niña tengo Y llegan allí Donde está Esta parte de cristal Donde están todos los niños Metidos en las canastillas Y estaban todos los niños llorando Menos el del travesti Que estaba muy serio Así mirando al techo Se mira Este que no llora Es el mío Uy, qué mono Toda la cara del padre Se que dice Antigua De aquí para abajo De la madre Que no lo vea Ay, es monísimo Un niño Oye, qué bueno No llora Dice, mi niño Que va a llorar Un niño buenísimo Ahora verás Enfermira Ven Viene la enfermera Dice, mira Que le estoy diciendo A esta mariquita Que son amigos míos Lo bueno que es El niño que no llora Dice, que no llora Como le quita el chupete del culo Lo verás Los chistes de animales Tienen su encanto también Aunque se remonten A la edad primitiva Porque, por ejemplo Un dinosaurio De seis mil años Se encuentra con una dinosauria De cuatro mil años Claro, el dinosaurio Iba de salida La vea Que ya tenía Una buena silueta El dinosaurio Se pone al lado Madre mía Cómo estoy Llevo ya de verdad Mil años Que no meto Poh Se queda mirando A la dinosauria La dinosauria Un poco coqueta Indiferente Dice el dinosaurio ¿Qué, chata? Te pego un polvo Dice, no puedo Tengo el siglo Una mariquita que iba Todas calloladas Arriba abajo Se encuentra con otro marico Y dice ¡Ay! ¿Qué te pasa? Aparece la momia de Tutankán Y está ahí No me hable Que cada vez estoy peor de la vista Tengo que ir a Barraqué ¡Oh! Tú sabes que no me veo Voy por la calle Ya que me he pegado Hasta con las paredes Y es una cosa de miedo ¿Eh? Dice Tapilla un camión Y dice No, que va Tú sabes que yo tengo Que venía el targo Porque como no me veo bien Pero vamos Ya por el ruido Digo, ese es el targo No puede ser otro Empiezo a mirar así La gente que venía ¡Ay! Mi hermana que viene Voy corriendo Para pegarle un abrazo Y mira De pegarle un abrazo A tu hermana Te ha puesto así Si es que no era mi hermana Era un arbañil Con un bater en la cabeza Bueno, contar los chistes animales A mí me gusta Ya les he contado antes El tema del dinosaurio Pero pasan a una cosa muy curiosa Porque saben El zorro es muy zorro siempre Imagínense que en un árbol Un algarrobo Había un loro El loro estaba subido arriba de todo Y el zorro que lo ve Lo mira y dice Oiga loro ¿Qué haces ahí arriba? ¿Por qué no bajas ahí? Hablamos un poco Dice No, yo no bajo Que tú lo que quieres es comerme Dice No ¿Cómo le voy a querer comer? Si sabes que ahora Hay un decreto Que por el del ministerio Que no nos tenemos Que comer los animales Los unos a los otros Para la conservación de la fauna Viste que Esto está prohibido Hay un decreto que lo pone Yo no me fío del decreto Tú lo que quieres es comerme Dice Que no te quiero comer No lo crees Espera Que voy a buscar el decreto Se va el zorro corriendo Y el primer periódico Que encuentra así viejo Se viene Dice Mira Acá lo pone Mire El ministerio Por el artículo 316 Prohíbe poner un decreto ley Que los animales nos comien Pero baje, baje Lo mire Mire Que los animales nos comamos Los unos a los otros Y el loro iba bajando así Estirando el cuello Como que quería leer el decreto Pero sin fiarse Iba bajando muy despacito Rama, rama Y el zorro decía Pero bajá No, no tengas miedo Que ya digo que no lo quiero comer Que acá lo pone Y en ese momento Viene un puma Mira El zorro que ve al puma Tira el periódico Empieza a correr Dándole vueltas al algarrobo Y el loro iba subiendo Para arriba con la cabeza Así meneándola Y de vez en cuando decía Enseñale el decreto Enseñale el decreto En todos los gallineros Suele haber el gallo El machote gallo Que es el que Había las gallinas Entonces este gallo Tenía un problema Y es que era ciego Y tenía un loro Que era el que le ayudaba O lo orientaba Hacia donde tenía que ir Entonces normalmente El gallo cuando se despertaba Empezaba a letear Con la sala Y hacía Y el loro decía Pepe, un poquito a la derecha Aquí tienes el gallo Que se iba corriendo Para la derecha Pepe, un poquito más a la derecha El gallo más a la derecha Un poquito hacia adelante Se partía un poquito más Un poquito hacia la izquierda El gallo un poquito hacia la izquierda Ahora, ahora, ahora Bien, Pepe, bien Bien Al día siguiente otra vez El loro Preparado ya Y el gallo Vamos, Pepe Tienes ahí una gallina Quita la cabeza Un poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda Ese gallo para la izquierda Un poquito hacia adelante Un poquito hacia adelante Bien, bien Un poquito hacia la derecha Ahora, ahora, Pepe Bien, Pepe Bien, bien Así todos los días Pero mira por donde un día El gallo se despierta Antes que el loro Con el ala empieza a tantear Y al primero que toca La era el loro El loro que estaba Mediador a mi lado Y el gallo que empieza A acoplarse detrás del loro Y el loro se despierta Pepe, Pepe Pepe A mí también Pero Pepe Que soy yo Pepe 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 Bien, Pepe Bien, Pepe Bien, bien Antes los artistas Cuando se iban a contratar Tenían que hacer una exhibición Delante de Digamos del director De contratación de espectáculos Entonces imagínense Que llegó un día uno Con un perro Han llegado las cosas Más insólitas Entonces el director Dice Dígame usted Dime usted Yo es que tengo Este perro Es único en el mundo Este perro habla Dice El perro habla Dice Sí, sí Pero una conversación Ya verá usted Dile algo aquí al señor Y el perro Con las orejas de punta Y sin hablar Oye Dile algo a este señor Haz el favor Y el perro nada Y el director Pero oiga Haga el favor No me tome usted el pelo Yo tengo mucho trabajo No vamos a estar No, no Si oiga es un perro Este perro Dile algo Hombre No me dejes en ridículo Y el perro nada Total que hace el día Haga el favor No me haga perder más tiempo Y vamos Déjese de tonterías Aquel coge el perro Con una rabia Se baja para abajo Y cuando llegan a la calle Dice el perro Lo siento Pero es que no se me ocurría nada Macho En una obra en construcción Dos hormiguitas Muy coquetas Y dice una hormiguita A la otra Y dice Oye Esta tarde Ponte las bragas De presiglás Dice la otra Pero por qué Y dice Porque he oído yo decir Que esta tarde Iban a soltar El hormigón armado En los tiempos De Julio César Cleopatra Marco Antonio En fin Ya en La época esta románica Resulta que tenían En la mazmorra En la celda A un cristiano Y el cristiano Era español Era un poco O pasota Y llegaban los romanos Abrían la mazmorra Para darle el caldo De comida Cogía el cristiano El cabello ¿Qué pasa? ¿Esto es caldo? ¿Pero qué pasa? Romano Pecholobo O sea Que me voy a comer yo esto Ahora venga Le tiraba el plato Le tiraba el plato Cesto que se lo meta El Julio César En los cojones A ver qué pasa A ver qué pasa El romano El romano Cerraba la puerta Con una rabia de miedo Por la noche La cena Abrían la puerta Pero qué pasa ¿Qué rollo es el tuyo? ¿Otra vez caldo de este? Si esto es agua Tío No te rollo es malo Voy a cagar en tu padre ¿Qué pasa? Pecholobo Tira la comida Y dice esto Que se lo meta A Cleopatra En el coño A ver qué pasa Se pasa de comida ¿Vale? ¿Qué rollo? Total que ya los romanos No pueden más Si se lo van a decir Al César Abis César ¿Qué pasa Si le eches A estas horas Mire el cristiano Que hay en la celda Que es un cabrón No hay forma De que come la comida Dice que Se lo meten Los cojones Y el otro A Cleopatra En el coño ¿Qué dice El incensato? El domenico Como se dice El domengui A la plaza de Tóris Del circo romano Y se va a enterar Y ese Mira El romano Que hace así Castiga al cristiano Con un toro De 800 kilos Ya saben Lo que pasa Normalmente Cuando salen Por la puerta Siempre tenía costumbre De ir a Julio César Y dice A ver César Los que van a morir Te saludan Este como era muy chuleta Y dice A ver César Los que vamos a palmar Nos quedamos en tu puta madre ¿Qué pasa? Era un chuleta demasiado Este tío Total que el César Estaba ya revelado Y había un llenazo Ese día de miedo Las entradas seguramente Eran baratas Y estaba aquello A reventar Mira sale un toro Había que ver ese toro Grandísimo Media hora saliendo toro El cristiano Que lo ve y dice Ahí va ¿Qué pasa? Bueno Se quita la capa Se arrodilla Y le pega Seis faroles de rodillas La gente como era romana No entendía mucho Pero todos empezaron a decir ¡Holy! ¡Holy! Se levanta Le pega siete lances Que ni curro Romero Hay que ver El pasota de vez en cuando Se abre la vuelta Y decía al César Venga a torear Un faenón de miedo Y claro el centurión Que estaba al lado de César Y dice Hay que matarlo Hay que matarlo Con Nancy Que muere ese cabrón Y se está haciendo Con la gente Y no comprendí Y el César lo miraba Y dice Calla Lechi Está haciendo un faenón Mira Hace así Coge Pone un palo Que encuentra Y empieza a torear De muleta Había que ver Esa gente enloquecida ¡Holy! ¡Holy! Vaya titio ¡Holy! Mira la gente Lo aquí con él Claro y Normal Y el César Estaba enloquecido Que pegaba saltos y todo Y el centurión Hay que matarlo Hay que matarlo Que se está haciendo Con el pueblo Y dice Calla Lechi Lo voy a matar a este Este el domingo Lo repito con picadores ¡Holy! 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 Y como se enrolla uno Porque ¿Qué pasa? Estoy de verdad cardíaco ¿Sabes dónde se puede Aquí meter? Y dice No, no Aquí no se puede Nada más el camello ¿Qué pasa tío? Yo paso de camello ¿No? Me enrollo con un perro Antes que el camello ¿Qué pasa? ¡Boh! Y nada Así van pasando días Van pasando días Cuando ya llevaba 20 días El tío ya estaba desesperado Y hace así Veo al camello Se va a parar el camello Y 14 patas le pega al camello Hay que ver cómo lo pone De patas Toda la cara le sangrenta Y se va el furriel Con un mosqueo de mí De ¿Qué pasa tío? O sea El camello ¿No? ¿Qué pasa? O sea Yo he revelado Cardíaco Me voy al camello Y ni forma Me ha pegado 70 patas ¿Qué pasa? Estoy con un mosqueo Que no te enrollas bien ¿No? Furriel Y el furriel Muriéndose de risa Pero ¿Qué pasa tío? ¿Te vas a reír de mí ahora? ¿Qué pasa? ¿Te vas a cachondear? ¿No? Y hace así el furriel Y dice Claro ¿Cómo no voy a cachondear? Si el camello no era para eso El camello era para llevarte al pueblo Que está a 30 kilómetros En una empresa De Barcelona De estas textil Tenían un vendedor Que tenía una antigüedad de 20 años Y era un vendedor extraordinario O sea Hace unos pedidos Impresionantes Y claro El director Lo manda a llamar A través de la secretaria Que puche Jordi Jordi que sube Con un miedo de espanto Que es que ¿Qué volvía? Escoltín Que anoche Hemos hecho un consejo De administración especial Y como tú eres un vendedor Y como tú eres un vendedor Que has hecho tantos frutos A la casa Durante 20 años Hemos considerado Hacerte un talón De medio millón De pesetas para ti Aquel se queda todo parado Que se le salían hasta los ojos Y si como sigas En la misma línea El año que viene Hasta te lo vamos a firmar Un cabo Que iba por el barrio chino Y había una furcia Apoyada en la pared Fumando un cigarro Con pipa Y se acerca al cabo Y dice ¿Qué pasa tía? ¿Acepta mi compañía Por dos mil pesetas? Y dice ella Encantada Y dice Atenta la compañía En columna de a uno Ya saben Todos los que Han hecho El servicio militar Que en tiempo de guerra Para conseguir un permiso Hay que hacer un mérito de guerra Pues había un mariquita Que llamaba al capitán Mi capitán ¿Me da usted un permiso? Dice Mire, aquí no se dan permisos Si no se hace un mérito de guerra Hay un mérito de guerra ¿Y esto qué? Pues nada Traer algún enemigo prisionero Traer algún objeto enemigo Y ¡Uy! Esto está hecho A la siguiente A la tarde siguiente Viene con un tanque enemigo Capitán Tanque enemigo Oiga, pero esto es imposible Pero un tanque enemigo Sí, mírelo, enemigo De la otra parte Bueno, pues nada, nada Esto es un mérito Muy importante Un mes de permiso Gracias Hasta luego La mariquita se iba Al mes cuando viene Con otro tanque enemigo Mi capitán Otro tanque enemigo Pero bueno Esto cómo puede ser Otro tanque enemigo Nada, esto es un mérito Un mes y medio de permiso A las órdenes Hasta la vuelta Al mes y medio viene Con otro tanque enemigo Capitán Otro tanque enemigo ¿Cómo lo ve? Pero oiga, esto es imposible Usted hace unos méritos Impresionantes Tres tanques ya Vamos, esto es algo Nada, dos meses Lo voy a dar de permiso Pero oiga, por favor Antes de irse Dígame cómo consigue Usted tantos tanques enemigos Y es muy fácil Que yo estoy liado Con un mariquita Que está en la zona De la otra parte Del otro bando Y él me trae uno de los nuestros Y yo le llevo uno de los Y nos vamos allí Pasamos Llegó un chico A un gran almacén Al corte inglés Concretamente Y sube directamente Al despacho de dirección Le dice a la secretaria Por favor, ¿puedo hablar Con el director? Dice, ¿de parte de quién? Un vendedor nato Un vendedor nato Dice, sí, sí Dígale usted Que yo soy un vendedor nato Y que vengo a venderle Un millón o un millón Y medio de pesetas diario Oiga, pero Nada, usted dígaselo Por favor Bueno, bien Entra dentro Se lo dice al director Y el director le dice Bueno, pues que pase Vamos a ver Qué nos ofrece este hombre Porque claro Una oferta Que no se puede dejar pasar Total, que este hombre llega Buenos días, señor director Mire, yo vengo a ofrecerme Para trabajar aquí En el corte inglés Y le voy a vender a usted Un millón y medio de pesetas Todos los días Dice, pero No exagera usted Dice, no, no Yo no exagero Yo vengo a venderle Yo soy un vendedor nato Un millón y medio Todos los días Bueno, bien Pues nada, le voy a dar a usted 15 o 20 días de prueba Dice, no, no, no A mí con Con un par de días Tengo de sobra Dice, ahora eso sí Quiero el 20% De las ventas Y un sueldo De 150.000 pesetas Todos los meses Dice, bueno Pues nada, vamos a ver En qué sección Dice, no, no Me es igual Cualquiera Bueno Llama a un encargado De una sección Dice, por favor Coloque a este hombre En una sección A ver lo que hace Total, que a las 4 o 5 horas El director dice Voy a darme una vuelta A ver qué hace este tío Me ha llamado la atención A mí Esta forma de presentarse Total, que estaba el hombre En la sección de deportes Vendiéndole a un señor Y está, mire usted Esta es una caña japonesa Recién importada Que usted está pescando Y no tiene ni que Recoger el hilo Ni nada Esto aprieta usted un botón Y automáticamente Sale el hilo Ya con el anzuelo El gusano y todo Oiga, es estupendo esto Y dice, sí, sí Además, cuando usted Se cansa de pescar Aprieta el botón Se recoge el hilo Automáticamente O sea que no tiene usted Que preocuparse de nada Pues está muy bien esta caña Me la quedo Dice, pero claro Se tendrá usted que sentar Porque pescar de pie Es muy incómodo Y aquí tenemos unos asientos De estos que van muy plegados Que a usted no le molesta nada Y está usted sentado Pescando tranquilamente Y dice, oiga, pues tiene usted razón Me quedo también en el asiento este Dice, pero claro Pensándolo bien A usted le puede entrar sueño Usted ya sabe que el campo Siempre es cansado Entonces tenemos unos sacos De estos de dormir Pero muy buenos Muy acolchados Que usted estará muy tranquilo Muy bien ahí Durmiendo una siesta Y dice, oiga, pues tiene usted razón Me quedo el saco de dormir también Dice, pero esto no es todo Porque fíjese usted Que se puede poner a llover ¿Quién dice que en el campo No se ponga a llover? Claro, se puede poner a llover Entonces usted necesita Una tienda de campaña Pero, ¡ah! La tienda de campaña Tiene el inconveniente El montar y desmontar Pero en este caso No tiene usted ningún problema Porque es una tienda Totalmente compuesta De una serie de Artilugios Que usted apretando Estos dos botones Se monta y se desmonta Automáticamente Sin hacer nada más Y se queda como Un paquete de bombones Vaya, pues sí que está Pues me quedo La tienda de campaña también Claro que pensándolo bien Aparte de la tienda de campaña Yo le puedo a usted Vender una rulot Impresionante Donde usted mete Todas esas cosas En la rulot Y puede dormir tranquilamente En la rulot Porque está compuesta De una cama Tiene su nevera Con sus cubitos de hielo Porque, ¿quién le dice Que no le quiere Un momento apetecer Tomar un whisky? Pues lo tiene usted allí Su televisión en color Todo fenomenal Y dice Pues tiene usted razón Pues me quedo la rulot también Que claro Ya le pongo a usted Una moto de esta De motocross Que va detrás Para que usted coja la moto Que se aburre Y no quiera Me da una vuelta Con la moto esta De motocross Y verá usted Cómo se divierte Cómo lo agradece usted Y dice Pues tiene usted Toda la razón Me quedo la motocross también Bueno, ya se lo pongo Ya ahí todo esto Porque vamos ya Verá usted Cómo se divierte Esto es una cosa maravillosa Entonces me debe usted ¿Cómo va a pagar? ¿Con tarjeta o con O al contado? Y dice No, no Le voy a pagar en un talón Muy bien De acuerdo No se preocupa usted A todo esto El director se le caía La baba viéndolo Madre mía Qué monstruo Cómo vende Me debe usted Un millón Cuatrocientas Cincuenta y dos mil pesetas Vale, muchas gracias Encantado No sabe usted El peso Me está encima Porque me gusta todo Vamos, me voy con una ilusión No se preocupa usted Que en tres días Lo tiene en casa Adiós, adiós Encantado, adiós Adiós Llega el director Le dice, oiga, usted es un fenómeno Lo he visto vender Usted quita la cabeza Usted es algo extraordinario Es verdad que usted Un vendedor nato Aquí en esta sección Dice, no, no Yo no estoy en esta sección Dice, no, usted Estoy aquí en la sección de deporte Bueno, estoy vendiendo ahora En este momento Pero yo no estoy en esta sección Este señor ha venido A la sección de señoras Donde yo estoy Porque su mujer Estaba en el periodo A comprar compresas Y yo le he dicho ¿Y qué va a hacer esos días? ¿Por qué no se va a pescar? Dos motoristas Que van por la carretera De estos de tráfico Paran en un sitio de la carretera Se meten dentro de un bar Y dicen Oye, pon los dos cafés con cuñada Que estamos de servicio No vea cómo está eso Le pon los dos cafés con cuñada Se lo toma Y dice ¿Qué te vemos? Y dice No, no, está pagado por ustedes Y dice Hombre, muchas gracias Hasta luego Salen para afuera Y no están las motos Y dice La conoce todo el mundo ¿Hasta dónde llega la delincuencia A robarnos las motos a nosotros? Y había allí un tontillito Y dice Ya he visto que nacieron El carro a robar las motos Usted, ¿tú has visto que nacieron El carro a robar las motos? Usted, sí, eran dos de la ETA Usted, dos de la ETA Y dice ¿Tú cómo sabes que eran de la ETA? Y dice A ver, ¿por qué uno ha dicho ETA para ti ETA para mí Y se han pirado Bueno, todos recordarán A través de De las películas estas Que han hecho en televisión De Valencia De la barraca Y todo esto ¿Cómo se vivía antiguamente? Había muchas barracas De este tipo valenciano Entonces En los tiempos aquellos Lógicamente Pues eran núcleos Más bien pequeños En la albufera Y en todos estos sitios Y había una barraca Que tenía un encanto especial Porque lo componía Un matrimonio Que tenían un hijo de estos Que hablan así Un poco gangoso Y el chiquito Pues era muy poco hablador Entonces pasaba un cura Todos los días Por la barraca A la una en punto Asomaba la cabeza Y decía Che, qué bien huele En esta barraca siempre Hace un olor Extraordinario Yo es que me quedo muerto Cada vez que paso por aquí Hace un olor A paella Impresionante Y dice Y ahí sí, estamos haciendo Una paella Ahora en este momento Se sí que huele bien Desde hace tres campos Que estoy oliendo Y es una maravilla Y dice Ay, padre Si quiere pase Y coma nosotros Y dice Ay, pues no le voy a decir Que no Porque es que de verdad Que hace un olor Impresionante Se sienta al cura Se pone mora Se pone mora otra vez Así está yendo Cinco o seis días Y al séptimo día Pues quería entablar Un poquito de conversación Con el niño Para caerle gracioso Y le pega así en la pala Y dice ¿Qué? ¿Cómo va todo? Y dice Ay, mire, aquí estamos Señor retón Y dice Aquí se come muy bien Y dice Sí, mi madre Y se sabe muy bien Yo me lo como todo ¿Sabe? Dice Sí que es verdad Sí que es verdad Yo siempre El olor Me llama Me llama la atención Y dice ¿Qué? Estás estudiando Y dice Pues sí Ahora tengo que preguntarle Una cosa ¿Usted me permite? Dice Si opré lo que quieras Ahí no faltaba más Y dice Mire, el cielo No está tan lejos Como dicen Ay, eso está muy lejos Hijo mío Eso está más lejos De lo que la gente se cree Pero muchísimo más Y dice Mira, por ejemplo Si tiraran una piedra Desde el cielo Tardaría en caer a la tierra 12 millones de años 355 mil días 655 mil horas 425 minutos Con 30 segundos Y damos Sí que es Tarda la piedra Esa es ¿Por qué tiran una piedra? Porque si tiraran un cura La una menos cuarta La una estaría aquí Comiendo con nosotros Pasota que está arriba De una palmera De esas que miden 6 metros Comiendo higos Y pasa otro pasota Por abajo Y dice ¿Qué pasa, tío? Que más te enrolla, ¿no? ¿Qué haces ahí arriba? Dice ¿Qué pasa? ¿A qué me estoy comiendo unos higos? ¿Qué pasa? Dice El otro ¿Unos higos? ¿Una palmera? ¿Qué pasa, tío? Ahí son dátiles Dice Yo me compré 6 de los Me lo como donde me salen los cojones ¿Qué pasa? El clásico currante Que está trabajando En una obra todo el día Con ese mono puesto Ese casco Llega para su casa Esa casa modesta Entra, se sienta María Vamos con ese plato De potaje Que estoy con más hambre Que el perro ciego Se queda mirando La mujer Y dice ¡Qué cara más guapa tengo! Madre mía ¡Qué hombre! ¡Ale! Le pone el plato De garbanzos Se queda mirando Y dice ¿Cómo está? Madre mía de mi arma Dame un beso Y dice Los besos son de señorita Los nuestros follados Semana Santa en Andalucía Una tradición impresionante Estaban ustedes En el paso Cuando van Nazareno Con la cruz Detrás van los romanos Todos marcando el paso Con una perfección extraordinaria Para eso son únicos allí De verdad Iban Trrrrram 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 Esos romanos Que parecían romanos De verdad Y ese que está Con un transistor en la oreja Con una borrachera de miedo Se queda mirando A uno de los romanos Y dice ¡Compare! Se da la vuelta El romano con la lanza Y dice Dime Si te tengo que dar Una mala noticia Pierde el Roma Dos a cero A continuación Les ofrecemos La novela corta Titulada Un marido En apuros Pero qué es lo que te pasa Cariño No sé lo que me pasa Ay Pero es que te encuentro raro Sí, pero es que no puedo No puedo Pero si tú siempre has podido Amor ¿Por qué? ¿Por qué esta noche no puede? No sé Es que no sé lo que me pasa Pero no puedo Ay Amor mío Haz un Haz un esfuerzo ¿Qué estoy haciendo? Pero No puedo No puedo Cariño Inténtalo de nuevo Tú siempre has podido Amor Inténtalo Ya A ver Ya Ya Acaban ustedes de escuchar La novela corta Un marido En apuros Por deferencia De la casa Olimpo Intervinieron Por orden de sonido Una mujer Arevalo Un hombre Arevalo Gritos Y susurros Arevalo Una ventosidad Esporádica Arevalo Cisterna Señor Roca Arevalo Lo que Olimpo No 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 Gracias por ver el video.